Si habrá fiesta grande de enero 2022, pero será diferente, en honor a los muertos que ha dejado el COVID-19. Por lo tanto, no habrá danzas de parachicos, chiapanecas y chuntás de forma multitudinaria. Así lo informó el patrón de Parachicos, don Guadalupe Rubicel Gómez Nigenda. Para poder entender que lo que pasó no es un juego. Mucho menos poder manifestarnos, poder bailar por las calles como decíamos. No va a ser posible, pero sí vamos a danzar, vamos a bailar. Vamos a bailar por los caídos. Esto es una fiesta en honor a los caídos. Entonces, las actividades que se van a llevar a cabo, comenzando con Esquipulas, pues el 4 de enero completamente decimos no, no va a ser posible porque es de niños y los niños no están vacunados. Y efectivamente, por no estar vacunada la niñez, no se hará el evento donde salían el 4 de enero. El 15, Día del Señor de Esquipulas, danzarán afuera de la iglesia y ya no habrá recorrido por el pueblo. Así será también el 17 por San Antonio y el 20 por San Sebastián. No habrá comida grande ni combate naval. Tampoco habrá el tradicional traslado de San Sebastián. En tanto que las danzas de los parachicos no durarán más de una hora y ahí mismo se verán vestir y desvestir. El patrón de los parachicos recordó que este 2021, bajo consensos de todos los que integran la fiesta, no se realizó. Y lamentó que para el 2022 todavía no existan las condiciones para que salgan a danzar a las calles de Chiapa. El patrón solamente se vestía en las iglesias, llevaba a cabo la misa, grabado en vivo para que llegáramos a casa. No había condiciones. Y hasta la fecha, no lo hay. Pasó un año más. Pensamos que esto ya se acababa, pero pues todavía están las secuelas. Y viene otra gola más por ahí. La parroquia de Santo Domingo celebrará de manera diferente, con protocolos sanitarios en sus templos y ermitas con número limitado de fieles, sana distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Se evitarán aglomeraciones en los actos piadosos. La misa del Señor de Esquipula será en el Templo de San Jacinto. La misa a San Antonio Abad será de manera escalonada, bajo acuerdo con Priostes. Y las misas a San Sebastián serán los 20, 21 y 23 de enero. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.